La represión del régimen Ortega Murillo ha provocado una ola masiva migratoria de nicaragüenses que se encuentran refugiados en Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, España y otros países. Al incumplir los acuerdos del diálogo político con la Alianza Cívica, el régimen anunció de forma unilateral un presunto plan para el retorno de los exiliados. Leticia Gaitán conversó con decenas de refugiados que se encuentran en Costa Rica y nos cuenta cuál es su reacción y sus expectativas sobre el retorno a Nicaragua. Los consulados, misiones y embajadas de Nicaragua brindarán la información y apoyo a las personas que deseen retornar a Nicaragua en el marco del programa del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional sobre el retorno voluntario de los nicaragüenses en el exterior. Después de reprimir y perseguir a los manifestantes de la protesta cívica, el régimen de Daniel Ortega anunció de forma unilateral un plan de retorno voluntario para decenas de miles de las personas que se encuentran exiliadas. Activistas nicaragüenses que se encuentran refugiados en Costa Rica califican la propuesta de Ortega como un acto de propaganda. Creo que es una propuesta poco seria, que es más de propaganda que real, porque ya sabemos qué ha pasado con muchísimos de los que han retornado. Es cierto que la inmensa mayoría seguimos en Costa Rica, pero la situación de quienes retornan es sumamente complicada. Es complicada porque los asedian, es complicada porque los han llevado presos, los han secuestrado, los han detenido, y algunos incluso han sido golpeados y son perseguidos. Entonces no hay seriedad por parte del gobierno. Para los nicaragüenses en Costa Rica, la propuesta del gobierno carece de credibilidad mientras continúan imponiendo un estado de excepción de facto. El análisis que llegamos, no solo yo, sino la gente con la que compartíamos los diferentes grupos, es que Ortega no está dando ninguna garantía, ni siquiera para la gente que se encuentra allá internamente, menos para los que están en el exilio. Hemos sabido de casos inclusive de gente que por circunstancias económicas ha retornado y han sido detenidas. Entonces realmente Ortega no está cumpliendo, el régimen no está cumpliendo nada. La represión estatal ha obligado a más de 60.000 nicaragüenses a solicitar refugio en Costa Rica. Los perseguidos políticos no tienen ninguna garantía de seguridad para retornar al país. ¡No eran delincuentes! ¡Eran campesinos! ¡No eran delincuentes! ¿No creen que existen garantías para que ustedes regresen? En realidad no, todos y todas sabemos que desde un inicio las negociaciones han sido incumplidas por parte del gobierno. Parte de ello, de las cuestiones que nos dicen que no tenemos garantía, es lo que sucedió en días pasados con el preso político Edi Montes de Matagalpa también. No existen garantías desde el momento en el que se sigue persiguiendo a los islas nicaragüenses que intentan expresar, manifestarse. No hay garantía en el momento en que la gente armada de parte del régimen sigue en las calles, siguen sueltos e incluso siguen autorizados de parte del régimen a que anden esas armas. No hay ninguna garantía para el retorno de quienes estamos exiliados y exiliados por persecución y aseo político, ya que todavía sigue la Policía Nacional ejerciendo funciones en el país, siguen ejerciendo esas funciones al lado de paramilitares, siguen asesinando a la población. No, no existen garantías, porque ya el gobierno no da ninguna garantía. Los nicaragüenses exiliados demandan hechos concretos de parte del régimen, empezando con la liberación de todos los reos políticos, la anulación de sus juicios, el reestablecimiento de las libertades públicas y el desarme de los paramilitares. La primera garantía es la garantía judicial, la libertad de expresión y la garantía judicial. Hay una ruta establecida por la Alianza, que es el tema de que la Policía Nacional no acate las acusaciones que han estado pendientes de varias agentes que es perseguida, pero que tienen acusaciones, por decirlo así, verbales o enlistados. Hay muchos exiliados que ya tienen una sentencia, fueron juzgados en ausencia, sin derecho a un debido proceso, sin derecho a la defensa. En estos casos competen no solamente una anulación de la sentencia, sino un sobreseguimiento definitivo, que le permita a esa persona decir ok, yo no cometí ningún delito, no tengo ninguna cuenta pendiente con la justicia, puedo regresar con la seguridad de que no va a haber una detención o una encarcelación al regreso del país. Es importante que haya un desarme de los paramilitares, porque perfectamente, como lo ha hecho tantas veces el gobierno, puede decir, no soy yo, es la gente misma que está buscando, según ellos, justicia. Pero son gente de ellos, armada por ellos, que ha sido entrenada por ellos y que es comandada por ellos para perseguir, acosar, violentar, agredir e incluso asesinar a quienes están retornando. La otra garantía para un retorno en condiciones de seguridad es la presencia de organismos internacionales de derechos humanos para acompañar el proceso. Tiene que ver las garantías, ¿verdad? Y la observación, la vigilancia, el acompañamiento de organismos internacionales como la CIDH, Naciones Unidas, el Mesey, la GIEI, ¿verdad? Para aquellos que han visto la crisis política desde cerca, que la han podido documentar, que la han podido fundamentar, son acompañantes importantísimos, fundamentales, para que el retorno de los exiliados sea un retorno seguro. Para los activistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica, la permanencia de Ortega en el poder, más bien está agudizando la crisis y podría generar una nueva ola migratoria. ¿Qué pasa si no pasa, si no se va, Daniel Ortega? Bueno, Nicaragua va a caer en una crisis económica espantosa, se va a acrecentar el problema migratorio aquí. Y yo creo que esa sería una fase bien complicada, no solamente para el inmigrante nicaragüense que se viene aquí a Costa Rica, sino porque este país, que muy amablemente nos ha abierto las puertas, no está preparado para recibir un éxodo masivo de exiliados. Ya descaradamente Ortega lo que está proponiendo para este caso es un proceso de amnistía. Eso, sin embargo, sería un gravísimo error, porque eso es amnistiar a los parapoliciales y paramilitares que han asesinado a gente. El informe de la represión al exilio de la Fundación Arias revela que 8 de cada 10 nicaragüenses exiliados en Costa Rica optan por regresar al país. Su única condición es que Ortega salga del poder. ¿Bajo qué circunstancias regresaría? Una de las circunstancias o una de las peticiones que pediríamos es el desarme total de los paramilitares y que haya una ley que nos proteja a nosotros como exiliados y que tomemos la decisión de regresar. Mientras él no se va del poder, nosotros no podemos volver a Nicaragua, porque vamos en un arriesgo grande que directamente podemos ser víctimas por parte de él y los paramilitares. Esa es la reacción de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica que demandan en primer lugar la suspensión del estado de excepción y el cese de la persecución política y en segundo lugar la existencia de garantes internacionales que les puedan brindar seguridad para regresar a su patria.